Plantas artificiales Flores artificiales Jarrones simulando tener agua El humano se está convirtiendo cada día más en una máquina Eso es gracias a las plantas artificiales que tenemos en nuestro hogar Aquí es donde intervengo yo, porque mi empresa Galancia S.L.Vende plantas reales y de calidad Olvídese de tener plantas artificiales en su hogar, porque estas cosas del diablo os durarán menos de un año En comparación con las plantas de Galancia S.L.Vende, flores de calidad y reales Toma, mire, mire que reales, mire que reales que son Mirad que texturas Todas estas plantas fueron cuidadas por este hippie que ves en pantalla ¿A qué esperar? Llame ahora mismo al número que está en pantalla Y va a conseguir un 10% de descuento en una compra que haga en nuestra tienda Llame, llame, por favor O si no, visite una de nuestras tiendas físicas Que están esparcidas en toda España Seguro que encuentra una por ahí Que ganancia S.L.Vende plantas Flores reales y de calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!